bueno recondré bienvenidos a una nueva vídeo reacción por el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco muchísimo de verdad como siempre en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial en que estamos reaccionando los vídeos que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son súper bienvenidos me encantaría que se suscriban a este pequeño canal si es la primera vez que estás pasando por acá sería súper bueno que se queden que leen a la campanita también para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos y qué más este lista reproducción tienen el rebelde 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 tienen todo así que ahí tienen para poder elegir ustedes si están pasando por primera vez y estoy reaccionando a la serie vamos por el capítulo 78 así que si quieren quedarse por acá bienvenidos y bueno vamos a comenzar a reaccionar a esto ya necesito bueno más hacer un vídeo doble porque es el anuncio oficial rebelde y después tenemos el trailer que se estrenó hace un rato me parece un día aproximadamente así que veremos qué onda con eso pero en que estoy fijando una cosita casi es el trailer oficial eso exactamente esas cosas así que vamos a darle play y ver qué onda empezamos con el anuncio bueno esta es la canción del intro que miramos siempre me llama la atención y soy rebelde y suena bien suenan bien lindas armonías muy muy lindos suenan la verdad que son muy lindos nueva generación en 2022 nextflix base de esas típicas de 12 capítulos 4 temporadas porque en existiendo así no sé si ustedes han visto en serie novela en series en lo que es de nextflix siempre tienen como cuatro temporadas como mucho tendrán cuatro temporadas quizás hay una serie que tenga más pero más llena y no más a de esa cantidad de temporadas y con cortos capítulos 6 8 12 capaz que uno un poquito más pero son muy contadas este me da cosita de cuánto tiempo este pueda pueda durar no suscríbete eso vamos eso nomás me dieron 38 segundos y de los cuales 10 eran de nada pero bueno vamos a ver la otra el otro que sería el trailer oficial y a ver qué onda este será el trailer oficial o el teaser de lo que es rebelde así que vamos a ver acá y qué onda tengo un poquito de miedo a ver qué qué onda con el trailer acá bueno vamos a ver ya esto no sé si va a ser un remake va a ser un un nada un algo distinto que se llama rebelde pero no tiene nada que ver con la historia no sé si va a estar cómo va a estar ligado a lo que es rebelde la la vieja la vieja rebelde o qué onda como si voy a darle la cara si me hago sí no hay quien va a ser esta va a ser anahí no no porque no es un remake esto es un algo diferente no sé por qué estoy esperando nada y una de una dulce mientras mi mente viaja donde tú estás bien bonita voz no sé quién es no tengo la más puta idea de quién es si alguno sabe quién es me lo quiere comentar en los comentarios siempre hacemos esto para los que son novitos o algo así hacemos como ésta y de vuelta si ustedes quieren comentar alguna cosa están ahí para ustedes lo que es en los comentarios y bonita re bonita voz me enganchó a primera primera vista me enganchó que me malgastó en mi futuro eso pasa lo van a dividir igual bien es como hacer un cover no están haciendo como un cover de la canción que ya estaba con mi manera de ser bueno no no hizo con mi manera de ser como hace la original que a mí no me gustó que ustedes ya saben pero bueno me gusta me gusta aunque no escucho y esto el de ahí era era participante tampoco lo conozco no se me hace conocido estoy como en mi cabeza está estoy haciendo como como se llama el rompecabezas pero no sé aquí cierra los ojos tampoco conocía capaz que para mí nos conocí para ustedes y la madre no si alguno llega a decir esta chica trabajó en el chico trabajó en ella también trabajó en alguna cosa pongan en los comentarios así yo por ahí me puede ir guiando y estoy pensando y soy nos dieron tres personajes y nada más la puta que lo parió 20-22 queda un montón todavía para 20-22 nos están dando como el hype para que estemos ahí arriba carajo bueno no nos dieron un carajo más este bueno primero y principal le voy a primero le voy a dar mi opinión de lo que va a ser la serie para mí este mi punto de vista perdón primero que nada voy a mirar la serie si la voy a mirar este la voy a comparar no nunca miro una serie comparando más cuando son remake o son continuaciones o es algo previo nunca nunca voy viendo siempre voy así como que nunca supe que es rebelde o lo que sea otra serie muchas veces comento de que yo miraba embrujadas o hechizadas hechiceras es que es una serie vieja este súper vieja tuvo siete temporadas ocho temporadas yo la mire toda si es un reboot hace un tiempito 2018 la mire la estoy llamando porque no no pensé en la serie vieja si me trajo déjà vu obvio me trajo déjà vu la serie en algunas cosas que también hacían este referencia en la serie que era como para que nos traiga nostalgia medio nostalgia nunca comparé las series este son dos eras diferentes así que nada que voy a hacer conocer lo voy a reaccionar voy a intentar reaccionar la por lo que sería este twitch seguramente falta un montón todavía me estoy acelerando me estoy alentando todavía estamos reaccionando hacia la otra serie pero bueno este rebelde la old este así que era me voy a quedar con eso todavía que espero esta serie espero canciones espero alguna o que otra canción cover pero espero canciones nuevas no sé qué canciones van a cantar dentro de la serie este no sé cómo van a llevar el tema de hacer algo distinto no sé si van a hacer alguna algún guiño a la serie vieja no sé si van a poner como que pasaron muchos años y estará como la nueva generación que muestran ahora y van a tener como quizás van a tener algunas cosas espero eso una de las cosas que espero es eso vieron que el high el es el school viejo tenían unas fotos de ellos me gustaría ver fotos de la de la vieja escuela como parece esa nostalgia estar mirando ahora y decir hoy los que estén mirando como que se tomen esa cosa como una cosa bonita este eso espero espero canciones de las viejas si espero alguna que otra canción de las viejas pero pero también el mismo tiempo espero muchas canciones mucho pero pero espero que pero que pero pero espero canciones nuevas por favor necesito eso si canciones desde cero este empezar desde cero ya estoy haciendo este pero bueno espero eso actuaciones todavía no sé mucho no los conozco así que también es como haber este reaccionado rebelde la que estoy reaccionando ahora porque no conocí a los actores porque no tenía la más pálida idea y nada me prendieron cuando cuando los empecé a ver cómo actuaban y ver el crecimiento y todo eso así que yo si la voy a ver si le voy a dar la importancia que espero que ustedes hagan lo mismo espero que hagan lo mismo que miren la serie se olviden de que hay una serie anterior este vayan pónganle la mejor cara si no es su día no vayan a mirarla esperen a que ustedes estén con buen ánimo así la pueden ver con con buenas caras como se les dice a veces si ya entras con están están copiando cagaron chicos no les va a caer bien la serie como siempre digo yo hay que ir con la con la mejor predisposición de mirar algo o escuchar algo o lo demás así que haganlo y les juro que les va a ir súper bien a mí me pasó como les dije con remake de hechizadas o charmed o como quieran decirlo ustedes siempre miro con esa con eso de voy a ver lo positivo me atrapan completamente siempre vi un montonazo de gente que detestó el reboot pero porque se quedaron en la cabeza tenían el chip de que las primeras eran las mejores y ya se les cagó todo así que nada disfruten ustedes yo lo voy a disfrutar seguramente cuando salgan 2022 no sé cuándo se va a estrenar pero bueno ahí tenemos al tanto comenten ustedes pongan hashtag si o hashtag no de si la van a mirar o si le van a dar la oportunidad o no le van a dar la oportunidad así que quedan ustedes ahí contestarme en los comentarios y a ver que miro está acá al final recuerden compartir si quieren compartirlo con algún grupo con alguien que les guste rebelde en general porque si les gusta rebelde van a aceptar también esta nueva versión seguramente así que nada y comenten me que esperan ustedes la de la serie como yo les dije espero que tengan como unas fotos de ellos de los rebeldes viejos espero canciones nuevas espero cover espero guiños así como la serie anterior esas cosas son las que estoy esperando como que tengo mucho esperando a encontrar si bien estoy conociendo rebelde ahora este son cosas que yo me gustaría si la hubiese visto hace no sé cuántos años atrás ver ahora como guiños y que me ponga la piel cita así como está haciendo guiño a la vieja así así no a la vieja sino que a la versión vieja un abrazo gracias por mirar hable un montón y nada nos vemos en una siguiente video reacción chicos hasta la próxima chau